Bueno, yo soy Bernardo Balá, que es un músico saxofonista, con lo cual lo que toco es el saxofón. Tengo que hablar del gran maestro del bandoneón y les tengo que contar que cuando yo era chico, que me empezó a gustar mucho la música, una de mis motivos era precisamente estudiar el bandoneón por Troilo, porque sentía como una gran admiración. Yo soy de una generación donde en el barrio lo que sonaba era el tango. La gente cantaba tango, sirvaba tango, con lo cual tengo como una formación ahí importante. Después de mi adolescencia me fui cautivado por el jazz y ahí empecé a tocar los instrumentos de viento que toco. Pero en un momento de mi vida, cuando era muy chico, me gustaba mucho el turismo y me gustaba mucho el bandoneón como una posibilidad de instrumento. Y después durante el tiempo muchas veces me replanté que hubiera sido mejor si hubiera estudiado el bandoneón o el saxofón que lo que yo toco. Pero para ser franco, con el saxofón no me fue tan mal. Bueno, mi gran admiración por Aníbal Troilo, ese maestro de la música, de la vida, esa sensibilidad increíble. Y bueno, una vez me acuerdo que me pararon, un muchacho me paró en Corrientes y callao, así espontáneamente con un grabador, me dijo, si te murieras ahora, ¿quién te gustaría encontrar en el cielo? Y yo en ese momento le dije a Luis Armstrong. Si ahora me preguntaran, le diría a Luis Armstrong, a Troilo y a Pugliese. ¿Y yo en ese momento?